bendiciones en cristo entonces arrancamos hoy ya habiendo orado y entregado este tiempo al señor nos encomendamos completamente a lo que él tiene para nosotros estamos ya en la lección 2 del creo de los apóstoles a manera de un pequeño recordatorio nada más tenemos la firme convicción de que la palabra de dios es santa es inerrante que no tiene error es infalible que no falla y que es suficiente para equipar a todos los santos para la obra de la expansión del reino de dios también somos conscientes de que la fe que hoy tenemos no es una fe subjetiva no es una fe que solamente es a lo lindo que yo siento dentro de mi corazón que un día me nació que tuve un sueño aleatorio sino que es una fe histórica basado en la vida ministerio en la encarnación de nuestro señor jesucristo en el ministerio de las buenas nuevas de su reino porque en marcos capítulo 1 versículo 15 él decía estas palabras al iniciar su rey su ministerio digo bien decía el reino de dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio y el evangelio es las buenas nuevas del rey el evangelio representa entonces la vida y persona y obra de nuestro señor jesucristo aquel aquella persona según perdón aquella segunda persona de la trinidad que tomó carne que vino y moró entre nosotros como dice juan capítulo 1 versículo 14 que hizo morada dentro de nosotros imagínense hermanos esto es descabellado para muchas religiones el pensar que el dios omnipotente que tiene todo el poder el dios omnipresente que está en todos lados al mismo tiempo el dios omnisciente que todo lo sabe vino y tomó forma humana se encarnó que humillación es una humillación sinceramente por eso nuestro catecismo de westminster tenemos unas preguntas que hablan en qué consistió la humillación de cristo y una de ellas es en su encarnación el venir y tomar un cuerpo de mortal es una humillación para un dios todopoderoso eso pero él lo hizo por amor por misericordia para venir a representarnos para venir a cumplir el plan desde la eternidad pasada los decretos de dios para la salvación de los suyos vienen una misión de rescate y como el mismo señor jesucristo le decía a poncio pilato cuando él le preguntaba quién eres tú y el señor jesús le dijo para qué vino le preguntó poncio pilato y él le respondía que vino para dar testimonio de la verdad y eso es lo que hoy también estamos queriendo hacer dar testimonio de esta fe apostólica que los apóstoles recibieron de nuestro señor jesucristo fueron comisionados por él mateo capítulo 28 en la gran comisión y hacer discípulos de todas las naciones enseñándoles todo lo que os he enseñado bautizándolo en el nombre del padre el hijo del espíritu santo y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos decía esa gran comisión que nuestro señor jesucristo enseñaba a los apóstoles y sabemos que tiempo después ellos fueron empoderados con el derramamiento y la llenura del espíritu santo de manera poder testificar con poder porque no es fácil hermanos testificar de cristo cuando hay persecución cuando tu vida corre peligro cuando sos marginado discriminado aislado enajenado de todo aquello que tal vez es valioso para vos incluso pueden echarte de tu familia eso pasa mucho en contextos donde la religión no es el cristianismo donde el cristianismo no es aceptado familias como decía el señor jesucristo no he venido a traer paz sino división entre padre hijo y estamos hablando de que de que cuando el evangelio viene y papá no se convierte pero el hijo si hay una división hay una división y uno tiene que seguir primero a dios y después a los hombres es decir eso tiene que estar alineado nosotros estamos estudiando el credo de los apóstoles un credo histórico que si bien no fue escrito por cada uno de los apóstoles como se creía al principio es verdaderamente las enseñanzas de tradición oral que fueron recorriendo en nuestros amados hermanos de desde tiempos de la iglesia primitiva y cuando hablo de la iglesia primitiva hablo de los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles que fueron llevando la antorcha de la verdad la antorcha de cristo la antorcha de la palabra santa de las cartas escritas escritas digo bien por los apóstoles o aquellos que fueron comisionados por ellos es el caso de marcos es el caso de lucas y también de santiago y de judas que fueron medio hermano del señor jesucristo en el caso de santiago y bueno y a qué quiero llegar con esto de que había una rúbrica había una comisión apostólica había una transmisión de la verdad veraz y esto es lo que estamos estudiando y lo que hoy estudiamos hermano es prácticamente contracorriente tenemos que ser sinceros tenemos que saber de que hoy la gente quiere desechar las enseñanzas antiguas la sana doctrina de las sendas antiguas hoy campea o está de moda o es dominante una un sistema de ideas llamado postmodernismo que prácticamente niega lo que se conoce como la meta narrativa y qué es la meta narrativa es cualquier historia que quiera trascender de su época y con ello dicen no el cristianismo es una religión arcaica ya no funciona eso era para antes cómo puedes basar tu vida hoy en el siglo 21 teniendo la ciencia en un libro antiguo que fue escrito por la mayoría de alfabetos pescadores gente con poca educación fanáticos de esa manera quieren desacreditar nuestra fe histórica pero se disparan en el pie al no darse cuenta de que es el cristianismo que ha traído todo el florecimiento cultural del cual ya hemos hablado fue el cristianismo que vino a las américas a no no atraer una explotación indígena como a veces quieren hablar algunas agendas globalistas sino que vino y trajo las verdades de la palabra de dios vino a transformar culturas vino a dar dignidad a la mujer dignidad a los recién nacidos dignidad al bebé en el vientre dignidad a la educación dignidad al trabajo y a muchas otras cosas más a tal punto que hoy es casi irónico sarcástico y totalmente contradictorio querer negar aquello el cristianismo que trajo tanto beneficio especialmente de este lado en occidente donde tenemos universidades hospitales orfanatos asilos todo producto del sistema cristiano de amor al prójimo así podemos ver entonces lo absurdo de este tiempo que quieren negar los credos históricos y obviamente habla a la negar el credo histórico quieren negar el cristianismo pero se disparan en el pie porque digo esto porque se tienen que sostener con lo que el cristianismo le está dando hoy o los beneficios que reciben hoy toda su vida depende de lo que ellos de lo que el cristianismo ya trajo en este en este lado de la cultura en occidente en el siglo 21 así que hermanos no desechemos nuestros credos históricos tengamos verdaderamente sintámonos honrados privilegiados bendecidos de que el señor ha dejado un legado histórico de nuestra familia de la fe de un testimonio de biografías de grandes hermanos que han luchado y que han incluso cristianos en la iglesia primitiva se la eran eran lanzados al circo romano para hacer juguete de los impíos para que los leones los devorasen y ellos murían cantando himnos y gente en las gradas en las gradas mirando que esta gente muría por su fe gente que le predicó seguramente el evangelio había gente de ahí de las gradas que fueron para el entretenimiento veían a sus vecinos aquellos que habían renunciado a una vida impía y habían venido a este cristianismo histórico y hasta tal punto que la historia narra de que ellos esas personas estando en las gradas saltaban con ellos a morir dentro de la arena del coliseo romano al ver un testimonio fuerte verdadero que cambiaba sus vidas hermanos el credo que hoy tenemos es un credo poderoso que viene directamente del corazón del señor que transforma vidas no es algo meramente teórico como cualquier otra religión en el mundo es algo apasionante si es algo que te cambia la mente que te cambia el corazón es algo sobrenatural hermanos así que lo que hoy vamos a estudiar no es porca cosa vamos a intentar siquiera arañar la superficie de lo que es el carácter o la naturaleza de dios revelado en las escrituras y también lo que podemos inferir o deducir de lo que es la revelación general en la creación eso es lo que queremos hacer hoy así que nuestra tarea es colosal nuestra tarea definitivamente nunca será exhaustiva porque nunca podremos conocer todo ni aunque tuviéramos muchas muchos años cientos de años no pudiéramos llegar a conocer toda la profundidad de quien es dios en nuestro creo de los apóstoles hoy vamos a abordar ya entonces nuestra primera parte que dice creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra en este pequeño enunciado en este pequeño enunciado que parece muy genérico parece muy general y si vieron el vídeo ya saben a dónde va esto y hoy queremos rememorar nada más lo que el señor nos está permitiendo alcanzar que este pequeño enunciado es como un encabezado y detrás de de todo esto hay cosas implicadas hay inferencias que nos llevan a grandes meditaciones sobre la naturaleza sobre los atributos de nuestro dios santo y poderoso aquel aquel a quien servimos aquel a quien entregamos nuestro tiempo esfuerzo dinero talentos este es el dios que adoramos el único dios y verdadero y este credo que nuestros hermanos han recitado por siglos ha sido de gran utilidad de bueno sabemos que había mucho analfabetismo sabemos que la disponibilidad del papel no es igual que hoy eso es gracias solamente al señor y especialmente en el tiempo de la reforma cuando se inventó la imprenta y todo eso se abarató se pudo distribuir todo eso gracias a un gran avivamiento que el señor orquestó en su providencia de manera que hoy tenemos caudales y caudales de libros no solamente en escrito en papel sino también en digital como aquí vemos la información así que el señor es bueno el señor es dadivoso el señor nos permite alcanzar un poquito más del conocimiento que nos acerca más a la estatura de cristo y este credo que hoy vamos a estudiar como vimos ya también en el video se dividió en tres partes este pequeño anunciado que tenemos ahí creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra la lección se dividió en tres partes se estudió primeramente el carácter la naturaleza de dios porque dice creo en dios y hoy a veces suelo decirle a mi estudiante cuando hablo de este tema estudiante de los niños le digo ahora cuando alguien te dice dios te bendiga ahora le decís amén claro pero cuando tengas oportunidad indaga un poco más sobre su fe no sea que esa persona te está diciendo que dios te bendiga pero como él cree que su dios es el gran michiwazú había sido te estaba dando su bendición con un dios totalmente falso con un dios totalmente inventado sabemos que en la india por ejemplo creen que las vacas son sagradas en algunas partes creo que eran egipto si no me equivoco donde los gatos son idolatrados también como deidades también en egipto el faraón en la grecia antigua el emperador era considerado como un dios así que sí cuando interactuamos con otras personas cuando nos dicen dios te bendiga muchas veces nosotros le decimos eso a incrédulo con intenciones evangelísticas y te dice amén amén recibo te dice y eventualmente tenemos que buscar oportunidades evangelísticas para profundizar un poco más qué tipo de dios estamos hablando del mismo dios estamos hablando del dios de las sagradas escrituras estamos hablando del dios trino o de qué estamos hablando porque un mormón puede llegar a mi casa y te dice hola quiero hablarte de dios un testigo que va puede venir a hablarme de eso también quiero hablarte de dios y ahí tienes que hacer la pregunta qué creen ustedes sobre dios antes de ponernos de acuerdo y sentarnos a charlar qué creen ustedes sobre dios dale la oportunidad que se exprese y luego obviamente también tener la oportunidad de hablar un poco vos de lo que hoy vas a aprender que cuando hablamos de dios dios es singular cuando en el credo voy atrás un poquito en el credo de los apóstoles dice creo en dios no dice creo en dioses entonces desde este momento ya nos damos cuenta de que el credo delimita o mejor dicho ya deja fuera a dioses a pluralidad sino que está hablando de un solo dios ya no en dioses sino en dios entonces de ahí que viene la singularidad singular significa uno y antes de entender un poco más de la singularidad tenemos que saber de que el politeísmo ha sido de hecho una una corriente muy predominante a lo largo de la historia de hecho les cuento una anécdota rápida y pronto los cristianos en la época donde campeaba los los dioses romanos y griegos y tal vez ya han visto películas, series o algo así donde hablan de dioses griegos como Zeus y Poseidón Ares y todo eso hay muchos tipos de falsos dioses y en la época del cristianismo primitivo los cristianos eran considerados ateos ¿cómo? los cristianos eran considerados los ateos del momento ¿por qué? porque ellos no creían en la pluralidad de dioses de tal y tampoco creían ¿en qué? en que Jesús porque los cristianos decimos que Jesús es nuestro Dios la segunda persona de la Trinidad sí pero es nuestro Dios los cristianos primitivos declaraban que Jesús es Dios de hecho que se le puso el mote cristiano de manera despectiva u ofensiva haciéndole creer ah ustedes son de Jesús ustedes son cristianos también o queriendo ofenderle queriendo discriminarle qué gozo para ellos seguro en ese momento gracias me llamaste cristiano tu intención fue de ofenderme pero significa que me parezco a Cristo por eso me estás diciendo eso gloria al Señor ese es mi objetivo parecerme a Cristo estos cristianos hermanos de antaño fueron tildados de ateos ¿por qué? porque los impíos los incrédulos de su época no creían que Jesús era Dios por lo tanto creían que los cristianos creían en un hombre un carpintero un maestro un tanto elocuente que fue crucificado y que después los discípulos fueron y robaron el cuerpo durante la noche para inventar una historia de la resurrección y crear así una nueva religión entonces los cristianos eran considerados considerados los ateos de la época y los otros que creían en la pluralidad de dioses es decir el politeísmo es la creencia en la existencia de múltiples dioses si te vas a la India vas a saber de lo que estoy hablando hay muchos dioses si te vas a otros países vas a saber de que hay muchos dioses en cambio hay formas a veces que personas incluso en nuestro país que a veces tienen a su ángel de esto su san expedito de esto personas que murieron que vivieron vidas aparentemente piadosas o aparentemente no sé algo hicieron fueron beatificados de alguna manera lograron un estatus dentro de la iglesia católica romana para ser venerados pero ¿qué pasó? muchas personas terminan otra vez adorándole a ellos como pequeños dioses no como veneración sino al final se vuelve idolatría si bien la confesión el credo de la iglesia católica romana no dice en sus textos que ellos adoran a estos santos si los hacen una distinción entre adorar y venerar pero en la práctica se pierde terminan arrodillándose besando los yesos y muchas otras cosas más en vez de orar a Dios le oran a San Expedito y se vuelve en la práctica se vuelve eso no podemos negar que es así ¿verdad? no estamos obviamente ahora entrando en la controversia católica romana pero decimos que al final hay personas que se vuelven politeístas en la práctica no en la teoría pero sí en la práctica y una de esas formas más comunes que se conoció hace mucho tiempo es el enoteísmo donde hay una dedicación primaria a un cierto Dios sin negar la existencia de otros es el caso de los dioses griegos donde Zeus era supuestamente el dios mayor y ahí tiene Afrodita Zeus Ares son todos dioses ellos se reconocen todos en los rangos de dioses incluso en películas ahora que aparece de Marvel y compañía no sé si es Marvel o qué es tenemos Thor y tenemos su hermano también que es supuestamente una deidad que se llama Loki y cosas así estoy trayendo ejemplos un poco más modernos que aparecen en películas que reflejan también los mitos y leyendas de otras culturas pero a qué voy con esto hoy por ejemplo si vienen dos personas de esta religión conocida como los testigos de Jehová ellos van a venir a decirte de que Jesús no es Dios de que Jesús es divino sí es un ser creado sí que es el arcángel Miguel sí te van a decir van a venir a presentarte a un Jesús como una deidad como un Dios inferior y qué es lo que están haciendo ahí practicando el politeísmo en su forma de enoteísmo el mormonismo hace casi lo mismo en la doctrina mormona ellos creen de que si ellos se portan bien en esta vida y hacen todo lo mejor que pueden el Señor le va a completar el resto para que ellos puedan convertirse en un propio Dios con su propio planeta con sus propios hijos espirituales para ser adorados por la eternidad de hecho que Jesús es un hombre que fue muy fiel que fue premiado con el estatus de Dios eso es lo que creen ellos estamos hablando de que el politeísmo sigue vigente aún en nuestros barrios en Paraguay en este tiempo en Villa Elisa en Lambaré en Asunción tienen sus sus locales y están enseñando estos así que hermanos a cuidarse a profundizar hay oportunidad evangelística para ustedes ahí amén que el Señor le use poderosamente para llevar el verdadero evangelio del Dios único y verdadero que hoy estamos aprendiendo el Dios que es singular ellos un pasaje bíblico que lo tengo aquí voy a pedirle un poco al hermano Jorge Rivas hermano puede leernos un poco esto se me escucha bien adelante hermano fuerte y claro romanos 1 20 23 dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas pues habiendo conocido a Dios adelante no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido ellos cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles amén Dios bendiga su palabra gracias hermano hermanos aquí vemos en la palabra de Dios inerrante infalible suficiente de que el apóstol Pablo ya empieza antes de presentar el evangelio empieza a confrontar bueno de hecho que lo presentó en versículos anteriores pero el poder de Dios es salvación para todo aquel que cree dice y lo cura para los que se pierden pero aquí vemos como la idolatría como el politeísmo ya prácticamente está en adorar a las criaturas hermanos hoy tenemos el postmodernismo del cual estaba hablando que un sistema de ideas que hoy está de moda por ejemplo tenemos el animalismo que es el animalismo el poner a los animales a la misma categoría que una persona humana es olvidarse o mejor dicho negar que somos imagen de Dios es más al creer en una teoría de evolución darwiniana del origen de la vida hoy muchas personas están diciendo que somos solamente monos avanzados accidente del universo polvo de estrellas que evolucionaron pescados que salieron del mar y así diferentes teorías diciendo de que hoy nosotros decidimos que está bien de que no somos imagen y semejanza de ningún Dios de que nosotros podemos decidir que está bien y que está mal así que el hombre se hizo que necio en su razonamiento y no tiene excusa para el día final ninguna persona puede poner una excusa y decir yo no sabía que el Dios de la Biblia lo que era verdad en mi cultura en mi país se enseñaba que Hare Krishna era la verdad no el Dios vivo y verdadero se revela primeramente en la creación y luego también a través de su palabra a través de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo a través de muchas cosas que han pasado en el Antiguo Testamento él se ha guardado testimonio él ha mostrado quien él es a través de la creación como dice este versículo y que deja sin excusa a los hombres y desde tiempos antiguos hermanos incluso hay indígenas que uno pudiera decir están adorando a ese animal creen que ese tipo de animal es su ídolo hermanos la palabra dice que se envanecieron que ellos inventaron que adoraban al sol adoraban a las criaturas y no al creador hermanos este tipo de idolatría sigue campeando hoy sigue en auge no ha pasado de moda cada vez que una persona cae en lujuria está adorando más la criatura que el creador esto tiene implicancias para la vida práctica todavía hoy así que esto es lo que nos está enseñando aprendimos entonces aquí rápidamente que en esta primera parte del credo Dios es singular él es único y rebate y refuta y deja humillado al politeísmo porque él es el Dios verdadero y ahora entramos en la parte del monoteísmo que es la creencia en un solo Dios obviamente no somos la única religión que cree en un solo Dios como ya le dije anteriormente estaba de moda creer en muchos dioses y en algunas partes del mundo sigue siendo la constante pero hay religiones como el judaísmo el islam que son religiones abrahámicas que vienen de la descendencia de abrahám sabemos la historia de ismael y de isaac el hijo de la promesa de ismael vienen ahí los musulmanes y todos sabemos esa historia por eso se le conoce como religiones abrahámicas creen en un solo Dios si ellos te van a decir creemos en un solo Dios no somos politeístas no somos enoteístas así que en esa parte estamos igual cristianos yo soy musulmán vos sos cristiano estamos en lo mismo amigo Dios te bendiga bueno ahí tenemos que entrar en detalle tenemos que hablar un poquito cierto la biblia habla en primera de reyes 860 Jehová es Dios no hay otro no hay otro Dios si viene un mormón en mi casa y me dice que yo si me porto bien voy a ser un Dios alguna vez y voy a decir libro de reyes capítulo 1 versículo 8 capítulo 8 versículo 60 dice Jehová es Dios no hay otro salmo 86 dice solo tú eres Dios solo tú Jehová eres Dios porque Dios es uno tú crees que Dios es uno bien haces voy a hablar de estos pasajes donde habla de que Dios es singular no hay otro gracias por tu visita gracias por tu interés de querer venir a bendecir mi vida pero no está lamentablemente tengo que decirte que no estás queriendo bendecir mi vida sino maldecir mi vida con esta herejía ahora ya tengo autoridad para decir herejía porque yo conozco la Biblia este credo de los apóstoles también que estamos estudiando y me resume de que Dios es uno y no hay politeísmo cual la Biblia lo declara en el nuevo y en el antiguo testamento como aquí lo vemos reyes libro histórico salmos libro poético romanos una epístola santiago también una epístola así que vemos como el señor se ha dejado testimonio que por ejemplo el judaísmo el judaísmo cree que Dios es uno tiene el antiguo testamento nosotros también tenemos el antiguo testamento amén le decimos pero que pasa el judaísmo no cree que Jesús o Yeshua como dicen ellos el nombre en hebreo no es el mesías que ellos estaban esperando ellos esperaban un campeón que le iba a sacar de la opresión romana de que iba a exaltar a Israel y muchas otras cosas más ellos no creen de que Jesús sea Dios de hecho que por eso quisieron apedrearlo cuando el señor Jesús le dijo antes de Abraham yo soy y ahí agarraron piedras para querer apedrearlo ellos entendieron muy bien que Jesús estaba diciendo de que era Dios por eso no le aceptaron por eso el judaísmo si bien cree en un solo Dios y es una religión monoteísta se diferencia de lo que nosotros creemos porque nosotros creemos que el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios el judaísmo tampoco cree que el Espíritu Santo sea Dios o una persona ni siquiera cree que el Dios Padre es una persona y que ahí tenemos diferencias otra vez con el judaísmo tenemos cosas en común creemos en el monoteísmo sí pero no diferenciamos grandemente en otras cosas Lucas 10 16 es verbal buena ayúdame por favor con este versículo el que me desecha a mí ¿qué dice? sí el que me desecha a mí desecha al que me envió amén gracias hermano si uno que es judío dice yo creo en Dios soy monoteísta creo en el Padre tengo el Antiguo Testamento pero no creo en tu Jesús ¿qué dijo Jesús? esto el que rechaza a Jesús rechaza al que le envió es decir el judío que hoy no se arrepiente y confía en Jesús está condenado él era el Mesías que estaba prometido desde el Génesis 3 15 él era el Mesías del cual habló Moisés a quien tanto hablaban él es el Mesías del cual el Rey David recibió la promesa en el pacto davídico de que vendría un rey cuyo reino no tendría fin él es el Mesías del que tanto habló el profeta Isaías y en la época de Navidad sabemos un niño nos es nacido y le llamarás Padre Eterno conocemos esos versículos él Jesús dice sí tenemos en común con los judíos somos monoteístas pero Jesús dijo me rechazas a mí me rechazas al Padre te doy un ejemplo práctico hermana Mariam hermana Mariam sí el hermano Rondam supongamos que el hermano Rondam y yo te digo hermana Mariam yo quiero ser tu amigo pero no quiero saber nada de ese hermano Rondam no me háble lo de esa persona es desagradable no quiero ni verle no me háble pero contigo quiero ser tu amigo hermana Mariam pues Sergio ¿qué me vas a decir por hermana Mariam? el hermano Rondam no sé si te referís a mi hermano o a mi papá igual a cualquiera de los dos a tu papá a tu papá mi familia es mi padre y le debe respeto entonces no es posible establecer una relación de amistad en esos términos con ninguna persona entonces no podemos ser mejores amigos mi hermana Mariam definitivamente no exactamente hermana Mariam lo mismo pasa con vos le rechazas al hijo del padre le estás rechazando al padre no puedes ir al padre sin el hijo así de sencillo esto en algo práctico y sencillo como una relación familiar que vivimos todos los días no podemos entonces ahí vimos que sí el islam también de hecho que no comenté el islam pero sí el islam también cree que Dios es uno alá le dicen verdad así que cuidado la próxima vez que digan ojalá porque están hablando árabe están diciendo ojalá que alá quiera que alá es una palabra que se inventó pero bueno una peculiaridad del idioma así que en el islam también ellos creen en Jesús sí pero no como Dios no creen que murió en una cruz no creen que es el Dios encarnado creen que es un profeta que habló recordemos que el islam es una religión abrahámica es un profeta como cualquier otro que se pudo equivocar y que murió porque se pasó de boca así lo tienen en el islam son monoteístas sí así que lo que vimos recién entonces sobre el monoteísmo es islam y judaísmo son religiones monoteístas sí creen que Dios es uno sí pero tenemos enorme diferencia con ellos seguimos ¿qué es lo que crea el cristianismo? profe ¿qué tal? sí justamente estamos hablando acerca del judaísmo y del islam en una parte del video me llamó mucho la atención cuando se hablaba justamente del judaísmo lo siguiente que ellos no creen en la trinidad así es eso es lo que habíamos visto entonces por lo tanto ellos niegan al espíritu santo como Dios y por ende también a nuestro señor jesucristo como Dios de hecho que ellos justamente cuando estoy hablando acerca de que ellos no le tienen a jesús como el mesías me hizo nacer una tremenda interrogante que yo creo que está espectacular verdad para poder profundizar un poco más en este aspecto ya que como ellos no le tienen a cristo como el mesías entonces ellos no creen en justamente en la trinidad ahora ellos están esperando a que el mesías venga será que será que cuando el mesías para ellos entre comillas cosa que nunca va a pasar pero para para ellos cuando venga el mesías le van a tener como un dios al mesías tipo indicando que sería parte de dios como si fuera un símbolo trinitario eso eso me me llamó mucho la atención porque ellos llegan justamente la trinidad pero que pasaría si supuestamente llegase el día en que les llegara el mesías lo reconocerían como dios o que papel le asignarían verdad solamente salvador viene en un rol de salvador libertador no viene como dios encarnado que es la teoría de la encarnación la teoría de la enseñanza perdón así que ellos esperan a un libertador como lo fue en la época de los jueces como un samsón como un gedeón como el gran juez como el gran libertador como el que va a representar como un rey david exactamente de hecho como el rey david verdad es el mesías así va a venir como una persona de carne y hueso que va a reinar con ellos ya sí justamente porque el rol de mesías que en el antiguo testamento se le da es aquel que le iba a librar al pueblo de la esclavitud del pecado y unificar el reino porque ellos tenían el reino dividido y también las diásporas que estaban esparcidas por todos lados así que la idea era que ellos vuelvan otra vez a ser el protagonista de toda la historia de dios así mismo y bueno es algo que realmente el rey david también habló de lo cual jesús después también afirmó dijo el señor a mi señor y eso eso me llamó mucho la atención de hecho que con esa pregunta esa fue la pregunta que el señor jesús le hizo a ellos a los fariseos de su época que le confrontó con esa pregunta y no pudieron responder y él estaba apelando a su deidad estaba apelando a títulos que él usaba señor jehová porque cristo del jehová del antiguo testamento y ahí donde ellos entraron en corto no pudieron explicar entonces él no le respondió nada así es así es gracias hermano carlos seguimos entonces en esta parte creo en dios padre todopoderoso aquí ya entramos en la parte del cristianismo habiendo visto un poco la singularidad de dios que no creemos en el politeísmo si creemos en el monoteísmo y ahora ya entramos en un monoteísmo bien específico que es el cristianismo del cual reza nuestro credo apostólico cuando hablamos de un monoteísmo bien bíblico estamos hablando de que dios se ha manifestado a través de nombres por qué en esta parte donde dice creo en dios cuando vemos esta palabra dios y como aprendimos en el video qué significa dios ahí cuál es la palabra que se usó a dios será que es este dios el shaddai dios todopoderoso dios qué significa dios tiene poder o será que es dios el helión dios altísimo dios tiene el control de todo será que es el dios adonai señor maestro soberano o será que es ya ve jehová o señor a cuál de todos estos títulos se está refiriendo a nuestro credo apostólico cuando dice creo en dios estamos en la primera parte todavía dios a cuál de todos se está refiriendo se está refiriendo a un dios que es elohim que es en el antiguo testamento o también el y en el griego del nuevo testamento se le llama zeos se está refiriendo a un dios general no a estos nombres que muestran su carácter que muestran diferentes características de nuestro señor sino que se está refiriendo a este más genérico porque la iglesia primitiva utilizaría porque no puso creo en el shabai porque no puso creo en el helión porque no puso creo en adonai creo en ya ve o jehová porque puso creo en elohim o y en el griego zeos porque lo que estaba queriendo refutar en ese tiempo tenemos que ubicarnos en la historia estaba queriendo refutar el politeísmo no había un énfasis de mostrar algunas características de jehová rafa jehová jirei no la intención era clara hay un único dios verdadero por eso estamos en esta parte que se llama la singularidad de dios esta parte de nuestro credo perdón aquí creo en dios todopoderoso creo en dios no más dios es singular ese es el objetivo de nuestro credo apostólico no estos énfasis que son verdaderos y ciertos que aparecen por todo el antiguo testamento no es el énfasis de nuestro credo es refutar el politeísmo es refutar el politeísmo o el ateísmo incluso entonces aquí por ejemplo tenemos el señor es dios no hay otro primera de reyes 860 en primera de corintios 1020 que ya es el nuevo testamento la revelación neotestamentaria dice lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a dios así que aquí tenemos algo interesante hay personas que te dicen yo creo en dios dios es uno y antes ya la copeta india te dice bueno a que dios le está sacrificando en los hindúes que tal vez pueden creer en un solo dios creo que los guaraníes también tenía una pluralidad de dioses a lo mejor Ale me va a corregir por ahí a que dios le están sacrificando acá Pablo nos dice que hay gentiles que sacrifican a sus dioses pero no es verdaderamente a dios es a demonios no hay otro dios hay uno dios único y verdadero dios es singular pasando ya a otra característica de dios no sé si hay alguna pregunta sobre la singularidad de dios que dios es singular es único no pasamos a la siguiente la simplicidad de dios rápido y pronto sabemos ya nuestro nuestro credo o mejor dicho tenemos un credo trinitario que nos habla de la trinidad no sé cómo les enseñaron a ustedes cuando eran chicos en la iglesia que es la trinidad pero esta es la forma correcta que se tiene que enseñar dios es tres personas pero uno en esencia es decir un solo dios en tres personas no funciona el ejemplo de decir dios como el agua solido líquido gaseoso o dios como un hombre que puede ser hermano padre y esposo no 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 esa es una herejía antigua conocida conocida como ahí se me fue el nombre sabelianismo o unicitarismo también se le conoce hay otro nombre que se me fue ahora pero bueno son diferentes nombres para el mismo tipo de herejía donde se dice que dios no es verdaderamente tres personas sino que va cambiando nomás de forma o de máscaras dice ahora entonces hay tal modalismo que dios se mueve nomás en modos a veces es el padre a veces es el hijo y a veces es el espíritu santo no 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 esa es una herejía eso no no se enseña así la trinidad de ninguna manera no se enseña a veces antes hay gente que enseñaba que la trinidad es como una torta cortada en tres pedazos es una torta nomás pero tres pedazos no 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 hay ninguna analogía ningún ejemplo que pueda explicar la naturaleza trinitaria de dios exactamente si hubiera este sería un dios de nuestra imaginación porque con mentes limitadas poder expresar completamente a este dios infinito en su ser no no corresponde no podemos no llegamos hasta ahí somos criaturas no creadores no dioses dios en tres personas pero una sola esencia cuando nos dice personas nos está hablando de que la persona del padre del hijo del espíritu santo son conscientes de sí mismas cuando jesús le habla al padre le está hablando a una persona no se está hablando a sí mismo cuando jesús está en la cruz no es que está ahí y está hablando padre perdónalo porque es lo que hace no es que se está hablando a su modo padre dentro de sí mismo no le está hablando a una persona son conscientes tienen personalidad tienen característica de personas así cuando entonces cuando entendemos el concepto de la trinidad tenemos que entender de que cuando habla de personas se refiere a personalidad consciente de sí misma y cuando hablamos de esencia estamos hablando de naturaleza de naturaleza divina nosotros por ejemplo si somos hijos de Dios somos hijos adoptivos de Dios si bien somos imagen y semejanza de Dios no somos de naturaleza divina no somos Jehová Junior no somos pequeños dioses somos criaturas que cayeron en Adán fueron reconciliadas en Cristo hijos adoptivos del señor Juan capítulo 1 versículos 12 y el Dios potestá a todo aquel que cree en él para que sea llamado hijo de Dios hijos adoptivos de Dios pero no de la misma esencia no de la misma naturaleza no de la misma sustancia o si no seríamos Dios es el error de los mormones cuando un mormón una vez se fue a mi iglesia yo le pregunté ¿es cierto que ustedes creen que nosotros podemos ser dioses? explícame eso desde la Biblia solamente me dijo ¿acaso un padre no quiere lo mejor para su hijo? ¿acaso en qué puede ser mejor que darte también su naturaleza divina? me dijo no, 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 no eso es herejía amigo eso no está en la Biblia le dije yo no puedo nunca ser Dios llegar a ser un Dios tenerla porque no soy de la misma esencia no soy de la misma sustancia no soy de la misma materia cuando habla de que somos imagen y semejanza se refiere a otra cosa se refiere a que podemos razonar a que podemos amar a que podemos relacionarnos a que no se refiere a que tenemos la misma naturaleza cuando hablamos de la simplicidad de Dios estamos hablando de que Dios no es algo compuesto no es que Dios tiene tres partes no, ese ese lenguaje es herético no digamos Dios tiene tres partes Padre, Hijo, Espíritu Santo eso es herejía eso es un error Dios es simple en el sentido de que es íntegro es uno integral es un ser totalmente unificado y consistente que significa consistente de que no hay contradicción en sus naturalezas no es que es parte los famosos dioses del antiguo mitad hombre mitad pantera no sé qué cosas así Dios había una especie de dioses que tenía cola de caballo como el centauro y cosas así mitad animal mitad humano mitad Dios no, Dios no es así Dios es un solo ser y un ser perfecto en tres personas ¿por qué declaramos algo que no podemos entender completamente con nuestra mente? porque la Biblia lo declara porque la Biblia fue llevada a escritura por la superintendencia del Santo Espíritu de Dios que escudriña la mente de Dios simple y llanamente por eso si me decís ¿por qué abrazás a la Trinidad si no podés comprenderla cabalmente en tu mente? si no tenés ejemplo aquí en tu vida que me muestre eficazmente lo que es porque la Biblia lo declara porque el Señor ha dado testimonio a mi espíritu también y también en su palabra de que él es trino dice Dios es uno Jehová uno es de Euteronomio 6 en diversas partes dice que el Padre es Dios que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y yo no creo en tres dioses porque entonces la Biblia se contradiciría la Biblia dice que Dios es uno llama al Padre Dios llama al Hijo Dios llama al Espíritu Dios lo creo por fe lo creo porque la palabra de Dios lo dice porque su palabra es inerrante infalible y suficiente para equipar al hombre enteramente para hacerlo enteramente perfecto a la estatura de Cristo entonces Dios no es la mezcla como vimos en el video de agua y barro para lograr el lodo no es una mezcla ya habiendo entendido esta primera parte rápidamente quién es Dios ya entendimos algo de su singularidad del politeísmo de también de que hay religiones monoteístas pero hablamos ya de que hay un que cuando decimos creo en Dios estamos hablando del Dios trino un Dios en tres personas pregunta hasta ahí padre todopoderoso cuando ya vemos a nuestro credo dice creo en Dios padre todopoderoso en nuestro video aprendimos que en esta lección se dividió en cuatro partes cuando habla de padre todopoderoso tenemos que ver el nombre tenemos que ver la persona la paternidad y el poder cuando vemos un poco que creemos en la trinidad la palabra la palabra padre no solamente significa la primera persona de la trinidad sino que también en la biblia le llama padre y es un término que a veces engloba a las tres personas de la trinidad les doy un ejemplo en ese famoso pasaje de Isaías que ahora mismo no lo tengo en la mente que habla que usamos en navidad donde dice un niño nos es nacido y le llamarás admirable consejero príncipe de paz y dice padre eterno pero como si se habla de Jesús entonces ahí vemos de que hay veces que la biblia usa el término padre para englobar a la trinidad o a los miembros de la trinidad o las personas de la trinidad digo bien mejor usar ese término que hemos acuñado a lo largo de la historia entonces eso es importante Malaquías 2.10 a ver algún voluntario que quiera leer esto Malaquías 2.10 ¿qué dice? no tenemos todos mismos padres nos ha creado un solo Dios amén entonces gracias hermano ahí vemos entonces en ese pasaje de que dice todos tenemos un padre y cuando habla cuando habla de padre aquí no solamente se refiere a la primera persona de la trinidad porque ¿quién nos ha creado? ¿será que solamente la primera persona nos creó? porque cuando uno va al génesis y estudia el génesis vemos que el Espíritu Santo estuvo ahí luego vemos también de que cuando dice hagamos al hombre ah plural hagamos el padre no era solo ahí entonces ¿quién nos creó? el Dios trino y aquí que dice padre entonces hay términos hay veces que la palabra padre se refiere a todos los miembros de la trinidad o a la deidad en sí eso lo vemos en Mateo 5.45 cuando ahí tenemos el famoso también el Padre Nuestro donde aparece Mateo 6 en Hechos 17 también en estos pasajes vemos son pasajes solamente de prueba para mostrar de que la Biblia habla a veces de padre y engloba toda la trinidad siguiente versículo dice Santiago 1.17 toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces ¿será que solamente viene del Padre y no del Hijo y del Espíritu Santo? ¿acaso no recibimos las bendiciones de las tres personas? ¿acaso no hemos clamado a Jesús en el momento de desesperación y hemos recibido especialmente cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Él? hermanos aquí vemos que a veces aparece la palabra padre y no solamente se refiere a la primera persona de la trinidad sino que la Deidad en sí Padre Hijo y Espíritu Santo más pasajes que hablan de esto ya en el Nuevo Testamento los anteriores fueron en el Antiguo para que tengan una reseña nomás de que esto no es una doctrina solamente en el Antiguo Segunda de Juan 9 también dice cualquiera que no perseverar en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese sí tiene al Padre y al Hijo aquí vemos entonces otra vez la relación que cuando vos crees en el Padre crees en el Hijo y cuando también recuerdan que Felipe le dijo Jesús muéstranos al Padre y verdaderamente creeremos y que le dijo Jesús si me habéis visto a mí habéis visto a Dios al Padre así le respondió sencillo y claro Juan 14 16 al 17 y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad el Espíritu Santo también involucrado aquí en esta palabra Padre entonces ya vemos aquí entonces que en el nuevo perdón que nuestra doctrina cuando habla de Padre Todopoderoso en nuestro credo de los apóstoles no se refiere solamente al Padre sino a la Deidad en sí a la Trinidad en sí y también ahora vamos a ver rápidamente su persona cuando hablamos de la persona de Dios tenemos que entender dos cosas hay una forma ontológica y otra forma económica cuando hablamos de forma ontológica estamos hablando de su ser de su naturaleza de que cómo se relacionan ellos entre sí de que son co-iguales co-existentes co-eternos de que no hay superioridad entre ellos no es que el Padre es superior al Hijo y el Espíritu Santo ahí en el tercer puesto del ranking no, no, no hermanos Dios trino igual eterno igual Dios de Dios luz de luz dice el credo Niceno vamos a ver más adelante entonces a qué quiero llegar con esto de que no hay en su ser nuestro Dios trino no es que el Padre no, el Padre la tuya vea él es el más grande el Hijo viene después y el Espíritu Santo después no mismo Dios misma honra misma adoración misma gloria eso se llama Trinidad ontológica hablamos de su ser cuando hablamos de ontológica hablamos de su ser pero cuando hablamos ya de la economía de Dios es la forma en que se administra el hogar qué quiere decir esto si bien el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son igual en poder igual en gloria igual en adoración tienen diferentes roles diferentes tareas marido y mujer iguales no hay uno superior el hombre no es mayor a la mujer tiene diferentes roles le llama cabeza y ayuda idónea no hay superioridad en ese aspecto sino que hay roles de la misma manera también el Padre creador de todo diseñor todo le da al Hijo para que lleve a cabo y ejecute la obra de salvación y el Espíritu Santo aplica los beneficios de esa salvación ahí vemos como la persona de la Trinidad de manera administrativa toma diferentes roles para llevar a cabo la tarea de la salvación entonces en primera persona cuando el Padre se habla en primera persona es el Padre cuando la Trinidad habla en primera persona nos referimos al Padre cuando el Padre habla de Cristo vemos que es engendrado que Cristo en su naturaleza es engendrado del Padre proviene del Padre procede del Padre y también el Espíritu Santo entonces si bien hay roles esta es la forma en que nosotros nos 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 manejamos dentro de lo que se conoce como la ortodoxia o la sana doctrina el Hijo es engendrado del Padre el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo primera de Juan 4.9 en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por el único Hijo unigénito engendrado significa esto que proviene de él Dios solo tiene un Hijo un Hijo natural de su misma esencia nosotros somos hijos adoptivos reconciliados por la obra de su Hijo que es de la misma sustancia entonces el Hijo es eternamente generado eternamente engendrado no es que el Jesús fue creado ahí en algún momento antes de la creación no él no es un ser creado él es eterno el Alfa y el Omega el Primero y el Postrero Juan 15.26 pero cuando venga el Consolador el Espíritu Santo a quien yo os enviaré del Padre Cristo hablando aquí el Espíritu de verdad el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí de Jesús aquí el Señor Jesucristo nos habla del Padre y el Espíritu Santo en comunión obrando en los diferentes roles en la eternidad económica cómo se maneja cómo se administra por eso se llama economía esa es la eternidad económica de la cual estamos hablando aquí el Hijo hace la voluntad del Padre el Hijo recibe autoridad y reinado del Padre no es que se autoproclamó nomás Rey él porque era de la misma sustancia no el Padre le delega eso el Reino el reinado del Hijo es subordinado al reinado del Padre en los cielos nuevos y tierra nueva el Rey es Cristo el que se sienta en el trono es Cristo el Hijo entregará su Reino al Padre pero él gobernará con los santos por la eternidad el Padre envía al Espíritu Santo el Padre facultó al Hijo con el Espíritu Santo en su bautismo sabemos que fue bautizado en el nombre del Padre el Hijo ahí apareció el Padre con Juan el Bautista dando su aprobación el Padre envió al Hijo su Espíritu Santo entonces eso en cuanto a las personas de la Trinidad cuando hablamos del Padre Todopoderoso en esa frase del Credo hablamos de paternidad y cuando se habla de paternidad estamos hablando que en toda la Escritura la palabra Padre puede implicar otra vez que la Deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo no hay que paternidad habla solamente del Padre entonces la Trinidad o mejor dicho ya en el Nuevo Testamento obviamente es mucho más claro por eso acá vemos está está como prendidito esta parte que es del Padre y ya en el Nuevo Testamento general ya se habla más del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de maneras distintas con diferentes roles más específicos ¿por qué? porque hay mayor revelación hay mayor revelación mayor expansión del reino de Dios mayor revelación cuando hablamos de paternidad hablamos de que Dios es el creador de todo que Dios es el rey de todo y que Dios es cabeza del hogar cuando hablamos de creador de que la paternidad cuando yo digo Padre Todopoderoso estoy hablando de que Él lo creó todo como dice Hechos 17 de que una sangre ha hecho todo el linaje Dios creó a todas las personas y linajes suyos somos a eso se refiere cuando estaba hablando de creador cuando habla de rey está hablando de que el rey de nuestro padre como el rey David en muchas partes de la escritura habla de que el rey es como un padre para sus ciudadanos sus ciudadanos digo bien ¿por qué? porque le da protección le da cuidado le provee establece leyes justas un rey justo lleva a cabo lleva a cabo prácticamente la función que hace un padre por eso vemos que cuando se habla de paternidad en este credo de los apóstoles se está hablando implícitamente de su carácter como rey y también vemos esto en la escritura en Hechos 4 donde dice que por miedo del Espíritu Santo los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su santo ungido es decir nuestro padre es rey y cumple una función de rey al protegerlo en contra de nuestros enemigos que consuelo hermanos saber esto no es así Isaías 6 63 también habla esto de que nuestro padre que dice aquí en su donde dice aquí desde su santa y gloriosa morada donde es la santa y gloriosa morada en el palacio en el palacio del rey por eso cuando decimos padre nuestro que estás en los cielos en el famoso padre nuestro en Mateo 6 estamos hablando de que él es rey de que él es padre y que él es rey está sentado en el trono él es rey de que él nos da el pan de cada día de que él perdona nuestros pecados él evita que entremos en tentación y nos libra del mal es un padre que cuida de nosotros en este credo los apóstoles tenemos eso es un rey que está entronado en el cielo es un padre real no es un dios caprichoso de los dioses griegos que vemos en la mitología griega que tienen toda relación sexual entre ellos y tienen hijos bastardos que después tienen famosos medios poderes y cosas así no es un padre real que cuida de su reino y también de los ciudadanos de su reino es un cabeza de hogar la paternidad de Dios sabemos que significa cabeza de hogar Dios le llama a su pueblo a Israel que el verdadero Israel es Cristo ahora sabemos eso de que el verdadero israelita es aquel que lo es internamente del corazón dice Romano desde que Israel era niña yo lo amé dice el señor lo saqué de Egipto cuando el señor sacó a su pueblo de Egipto lo sacó como un padre saca a un hijo de un pozo de víboras así es un padre que cuida una cabeza del hogar protector sacrificado que ama a sus hijos cuando llamó a Moisés le dijo que en toda mi casa él es hombre de mi confianza Moisés también Dios se manifiesta como padre dueño de casa papá está en casa tranquilo no me aboque papá está en casa a eso se refiere un consuelo un cuidado una protección una providencia gloria al señor por lo que estamos aprendiendo hoy en su palabra esa es la paternidad y obviamente siendo papá tiene poder para protegernos tiene poder contra el enemigo cuando nuestro credo dice creo en Dios ya aprendimos sobre Dios ya aprendimos sobre su paternidad y ahora aprendemos sobre su poder todopoderoso nos dice que es ilimitado no tiene no tiene ninguna debilidad y nadie es como él no es como esa imagen de que Jesús está jugando pulseada ahí con el diablo y no sabe cuál va a ganar no Dios ya tiene ganado esto el diablo está vencido está profetizado lea el libro de Apocalipsis Dios es todopoderoso estamos declarando de que Dios tiene todo el poder no como los falsos dioses no como las idolatrías que se crean de diferentes las vacas sagradas que vaca va a tener un poder sí muy rico el asado lo que vos quieras pero no no es poderoso no es ilimitado no es omnipotente que tiene todo el poder cuando hablamos de poder estamos hablando de que no tiene igual que es ilimitado Jeremías 10 nos dice eso que Jehová verdadero Dios Rey eterno que a su ira la ira de este Dios poderoso la tierra tiembla las naciones no pueden sufrir su indignación nadie puede tenerlo es tan poderoso que es invencible imbatible nadie puede con él a eso nos referimos y cuando hablamos de esto de que Dios tiene este poder a veces decimos Dios todo lo puede hermanos ¿puede Dios mentir? ¿puede Dios pecar? ¿puede Dios dar falso testimonio? de ninguna manera ¿por qué? porque va en contra de su naturaleza ah entonces hay algo que Dios no puede Dios se mueve conforme a su naturaleza Él es santo 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 Él no puede mentir Él no puede engañar Él no puede pecar ¿por qué? porque es su naturaleza de ser de esa manera su carácter fundamental a eso se refiere y a veces hay personas que te quieren decir cosas como esa de que vos decís que Dios todo lo puede pero ¿puede Dios crear un círculo cuadrado? no ¿verdad? jajaja tu Dios no es entonces todo poderoso no no hablemos de incoherencias no hablemos de que Dios ¿cómo Dios va a mentir si Él es el fundamento de toda la ética de toda la moralidad de toda la verdad de todo el estándar de todo lo que es bueno y virtuoso no se puede ah el ateo te dice ¿y quién creó a tu Dios? ¿quién creó a tu Dios? ¿eh? no Dios por naturaleza es un ser no creado infinito inmutable Él es el estándar de todo por Él se mide todo Él procede todo su creación sus reglas Santiago 1 a 17 dice Él es el Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación su poder no cambia no es que baja un poquito sube un poquito a veces está caigüe debilitado y tiene que bajarle un totema para levantar la energía a un energizante no no hay variaciones inmutable en nuestro Dios esto nos trae gran consuelo porque oramos a un Padre todopoderoso que todo lo puede que puede levantarme de esta cama si estoy enfermo que puede darme la bendición suya para conseguir aquello que tanto anhelo que es conforme a su propósito tiene el poder tiene la sabiduría y nadie como Él es inigualable Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado que quebrantaré al Asirio en mi tierra y en mis montes lo hallaré y su yugo será apartado cuando Dios pelea tus batallas no hay forma de perder la victoria es segura cuando este Jehová de los ejércitos está contigo no hay forma de que pierdas este es nuestro Dios nadie puede detener su mano extendida quien le hará retroceder dice su santa palabra quien puede increpar a Dios quien puede jugarle una pulsada y ganarle o siquiera detenerle un poquito nadie eso es lo que aprendimos en esta sección que dice Dios Padre Todopoderoso pasando ya a la última parte cuando habla nuestro credo Dios el creador donde dice creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra ahí ya entramos en la última parte de esta de esto que nos estás enseñando sobre Dios el Padre el creador que estamos aprendiendo aquí estamos aprendiendo sobre que Dios al ser creador hizo la creación en la creación se ve su bondad en la creación se ve la autoridad porque si él lo creó a quien le pertenece a él y por qué lo hizo porque le plació porque es un Dios bondadoso amoroso y lo hizo porque tiene el poder la capacidad la inteligencia eso dice nuestro creador de los apóstoles creador del cielo y de la tierra es nada más una línea que ya nos muestra porque si vos podés crear algo tan maravilloso como lo que vemos a nuestro alrededor las flores las montañas el paisaje el cuerpo humano lo bello que es el diseño que hay cuando vos ves todo esto que él lo creó todo ves a un Padre poderoso sapientísimo que tiene toda la sabiduría del mundo ves a un Padre que tiene toda la providencia a su favor que da a sus hijos no piedras no serpientes sino el pan que necesitan cuando hablamos de esto Dios lo creó en el principio lo creó todo no es un accidente del universo vos pones el canal Discovery Channel y vas a encontrar muchísimos documentales que hablan de que la tierra se formó hace millones y millones de años por una gran explosión que no tuvo nada que ver con una mente de nadie que fue solamente acumulación de gases el tiempo y la oportunidad o el azar dicen y grandes científicos en universidades respetables hoy enseñan eso universidades incluso que eran cristianas en sus principios que tuvieron la intención de llevar la educación expandir el reino de Dios a través de la educación formar a las personas de manera que puedan leer mejor sus Biblias servir mejor al prójimo y dar gloria a Dios así ser sal y luz en la tierra que decir uno a uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra a esto apunta nuestro credo no es coincidencia no es casualidad es causalidad Dios lo creó todo y cuando lo decimos que lo creó todo no estamos hablando como un mago que saca de su sombrero un conejo porque cuando un mago hace eso ¿qué pasó? tiene el conejo y tiene el sombrero pero Dios ¿de dónde hizo una flor? de la nada del poder de su palabra él simplemente habló y fue hecho así de poderoso es nuestro Dios de la nada lo hizo no usó a veces la gente cree de que estamos hoy en este mundo porque por mucho tiempo se acumularon los gases la temperatura boom explotó mira un poco estamos aquí hermano eso es un absurdo es como decir de que una imprenta explotó y después dejamos pasar nomás los años y se formó una biblioteca no tiene sentido de ninguna manera y no podemos negar que cuando hablamos de creadores del cielo y de la tierra muchos cristianos están en desacuerdo sobre los seis días de la creación como vimos en el video hay gente hermanos de antigüedad que también tuvieron diferentes interpretaciones sobre los seis días de la creación algunos creyeron de que ese texto que Dios lo creó creó en seis días se refiere solamente a un momento bup apareció en el momento no fueron seis días literales otros hermanos si creen que fueron días 24 horas literales otros hermanos creen que si pasó un día creó los cielos y la tierra y después pasó miles 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 de años se fue evolucionando y después apareció el día dos otra vez el Señor apareció después de milenios a volver a hacer una obra y así sucesivamente hasta que llegó hasta el sexto día porque sabemos que en el séptimo descansó vemos que hay otros hermanos que también creen de que el texto de Génesis es más poético que habla solamente de eras o de épocas que no es un libro histórico es más poético y cosas así pero eso tiene grandes problemas porque cuando Jesús habló del Génesis habló como un libro histórico y real no habéis oído que varón y hembra los creó desde el principio Jesús resolviendo controversias en su época apelando al libro de Génesis si yo tengo un problema en mi familia no voy a venir a decirle quiero resolver un problema y le voy a traer un ejemplo le voy a contar un poco lo que pasó en una de las historias de William Shakespeare para que yo le voy a o sea que sentido tiene que yo traiga a colación algo de una historia literal ficticia que puede pasar o no 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 es así Nehemias 9-6 tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y la tierra los cielos de los cielos perdón con todo su ejército la tierra y todo lo que hay en ella los mares y todo lo que hay en ellos y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran aquí tenemos un versículo que apoya que Dios es creador del cielo y de la tierra como dice nuestro credo de los apóstoles 1 Corintios 6 ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo decía a la iglesia en Corinto solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él aquí vemos entonces que el Padre lo creó perdón el Padre de él procede todo pero ¿quién llevó a cabo la obra de la creación? ¿quién dice aquí? Jesucristo por medio ¿quién ejecuta la obra de la creación? Jesucristo ¿estuvo involucrado el Padre? sí llamémoslo como el autor intelectual estuvo involucrado el Espíritu Santo sí la palabra dice que y el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas dice ¿verdad? ahí tenemos testimonio trinitario en la creación 1 Corintios 8 6 esto acabo de leer perdón vemos entonces ya acabamos de ver las obras de la creación ahora vemos la bondad de la creación ¿cómo es que el decir creo en Dios Padre creador del cielo y de la tierra ¿cómo esto habla de la bondad de Dios y de su creación? ¿cómo esto habla del creador? ¿cómo muestra su bondad? cuando miramos alrededor vemos los animales vemos ahí el atardecer las profundidades del mar las aves las nubias los diferentes los diferentes ecosistemas el movimiento de la luna las montañas ¿cómo no vamos a decir de que todo esto es bueno? sí ¿entró el pecado al mundo? sí ¿contaminó el pecado al mundo? sí tenemos pasajes que hablan de que también el mundo está pasando por crisis sí tenemos tornados tsunamis terremotos etcétera sí la creación aún gime dice Romanos 8 pero en Génesis 1.31 nos dice y vio Dios que todo lo que había hecho aquí era bueno en gran manera todo lo que Dios ha hecho hermanos es bueno sí ahora está contaminado muchas cosas pero no ha perdido la belleza el Señor sigue siendo el mejor artista anda a mirar el atardecer anda a mirar las flores como el Señor sigue siendo el mejor artista el mejor perfumista el mejor en todo Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno y su creación la obra de su creación que declaramos en el credo de los apóstoles creador del cielo y de la tierra cielo y tierra muestran de que él es bueno Dios es bueno Génesis 3 17 entró el pecado maldita será la tierra por tu causa sí espina y cardos producirá sí dentro de mucha belleza hay también espinas sí pero en el cielo nuevo y tierra nueva esto ya no será así Dios lo ha prometido hermanos el Dios bueno ha empeñado su palabra en Romanos 8 sí nos dice que la creación está sujetada a vanidad de que aún la creación ha sufrido las consecuencias del pecado que entró a través de Adán y Eva la muerte entró ahí los desastres naturales también viene todo de ahí todo apunta que va en crisis ¿por qué? porque el Señor ha prometido de que todo lo va a restaurar ahí dice aún con dolores de parto ¿qué significa eso? una madre pasa por dolores de parto muy doloroso ¿y qué pasa? termina engendrando ¿qué? algo maravilloso un bebé todo lo que sufrió al final valió la pena amén primera Timoteo 4 todo lo que Dios creó es bueno bueno el hermano Juan Wesley tiempo atrás nos decía el universo entero es una fotografía en la que se muestran las perfecciones de la deidad la deidad habla del dios trino padre hijo espíritu santo no solamente nos muestra el universo entero los planetas la luna la gravedad nos muestra que Dios existe porque es ridículo decir de que mira un poco qué lindo hay accidente del universo es ridículo un poquito más cerca del sol nos quemaríamos un poquito más lejos del sol no la vida no sería posible nos congelaríamos hay planetas que sufren por eso que sufren demasiado calor o demasiado frío por esa causa qué coincidencia que en la tierra la vida sea ideal para que prospere se ve su poder se ve su sabiduría se ve su bondad Dios es bueno eso es lo que el Señor nos muestra en este credo de los apóstoles finalmente Dios nos muestra la autoridad sobre su creación Dios si Dios lo creó es suyo le pertenece Él dicta las reglas es para su gloria cuando vemos su autoridad vemos que Él tiene la autoridad absoluta de su creación cuando decimos creador del cielo de la tierra estamos declarando de que la autoridad es de Él es del Padre no es nuestra somos mayordomos de la administración somos administradores de Dios no podemos reclamarle a Dios y decirle ¿por qué hiciste así Dios? ¿por qué no hiciste un poquito más así? no Romanos 9 dice le dirá el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho así? ¿cómo una criatura va a querer increparle al creador? ¿cómo va a querer reclamarle a una criatura finita falible que depende de Dios que es el producto de la gracia y misericordia de Dios es verdaderamente una necedad una locura querer rebelarse en contra de Dios y ese es el pecado rebelión en contra de nuestro amado Dios no podemos reclamarle nada la autoridad es suya es exclusivamente no solamente es absoluta es exclusiva de Él este Dios trino que gobierna el universo entero Él nos dice que en Él como dice Juan 5 26 al 27 porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo aquí ya me dice que Jesús no fue creado que el Padre dio a Jesús tener vida en sí mismo y le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre sí Cristo nos vino a hacer juicio en la primera vuelta su primera venida perdón pero ya en su regreso viene como juez viene para el gran juicio final esto nos habla entonces de que la autoridad es exclusiva de nuestro Dios trino y ha sido delegada a nuestro Señor Jesucristo de que cuando hablamos de esta imagen corresponde al Dios Padre la primera persona el Hijo y el Espíritu Santo hay autoridad si la autoridad viene delegada los ángeles lo obedecen las naciones lo obedecen el hombre lo obedece al Dios trino hay una autoridad jerárquica delegada que corresponde así como entre los militares hay rangos de esa misma manera también aquí hay una autoridad cuando declaramos creer en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra a una autoridad que es exhaustiva que es abarcativa que Dios tiene la autoridad sobre todos nosotros no podemos decir no tu Dios a mí no me interesa ese no es mi Dios es el Dios que te creó es el Dios que hoy te dice que te arrepientas y confíes solamente en Cristo para salvación de tus pecados antes de que seas lanzado al fuego eterno es el Dios de los fieles y aún es el Dios de los infieles aún el mismo demonio es el demonio de Dios creado por Dios ángel revelado sí ángel en rebelión más me refiero es de Dios y depende exclusivamente de la autoridad de Dios recordemos que hizo Satanás cuando quiso ir a probar a Job fue y pidió permiso a quien a aquel que tiene toda autoridad a Dios estamos todos bajo la autoridad de Dios en este planeta en todo el universo cuando decimos creador del cielo y de la tierra estamos diciendo que él tiene toda la autoridad de que él no es que vamos a dividir nuestra vida religiosa en nuestra vida secular no es que los domingos me voy a la iglesia leo mi biblia y los otros días me voy a mi trabajo estudio en el gobierno la política la finanza no toda la vida es para la gloria de Dios sea que comamos o bebamos todo es religioso todo es espiritual todo lo que hacemos todo lo que pensamos todo lo que sentimos depende de que creemos sobre Dios depende de nuestra confesión de fe porque él porque como creemos actuamos así lo decía el pastor en su sermón también como creemos actuamos como creemos vivimos y tiene implicaciones no podemos separar la vida religiosa de la vida secular tal cosa es de paganos tal cosa es de incrédulos tal cosa no corresponde a los hijos de Dios de hecho que había una doctrina terrible en los primeros tiempos de la iglesia que los gnósticos decían que lo único que importa es el alma no lo que haces con tu cuerpo no importa andar con prostituta andar fornicado no hay problema total el cuerpo no está contaminado pero el alma es lo que se va a purificar y se va a salvar así que no importa lo que hagan no Pablo y los demás empezaron a contrarrestar esta doctrina terrible que se quiso meter dentro de las iglesias Juan y esto es lo que hemos aprendido hermanos en este tiempo nuestro credo de creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y la tierra tiene muchas implicancias para nuestra fe esto es lo que nosotros hemos aprendido hoy lo que el Señor nos ha permitido alcanzar en esta hora y media que ya se está cumpliendo ahora para la honra y gloria del Señor podemos confesar una fe histórica y bíblica por sobre todo bíblica y luego histórica una fe apostólica que apóstoles seleccionados por nuestro Señor Jesucristo capacitados y empoderados por el Espíritu Santo que dejaron testimonio en las escrituras nos hablan también como sus discípulos de discípulos también dejaron este credo de tradición oral que luego se pasó por escrito que llegó por generaciones también a nosotros que lindo es yo no sé si en su familia tienen un artefacto que ha pasado de generación en generación que le perteneció a su tatara tatara abuela que lindo recuerdo ha de ser tener algo así de que tu abuela yo sé que hay personas que el anillo de bodas que era de la mamá le perteneció a la abuela y a la bisabuela y después cuando se casa le entrega también en la película se ve eso pero que lindo también es recibir un credo histórico fiel bíblico que muestra verdaderamente a nuestro Dios trino a este Padre amoroso protector benevolente que tiene cuidado de nosotros que es poderoso que es sabio que es es todo en nuestra vida amén 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 oramos entonces para terminar Padre amado Padre bueno Señor tuya es la honra tuya es la gloria tú lo creaste todo Señor para tu gloria tú que eres trino Padre Hijo Espíritu Santo Señor hoy hemos meditado en tu palabra hemos visto estos versículos bíblicos hemos visto estos resúmenes de lo que tu palabra enseña de lo que tú has permitido que otros hermanos también en otra época se hayan deleitado edificado fortalecido en su fe también como reflejo de la Biblia su credo el credo de los apóstoles como se lo conoce gracias Padre por este tiempo por la sabiduría que tú impartes a nuestras mentes por sobre todo a nuestros corazones y rogamos de tu providencia y bendición para llevarlas a la práctica que esto que hoy hemos aprendido no solamente sirva para servir mejor sino también para sentir mejor que nuestras emociones estén balanceadas siempre sabiendo de que tú cuidas de nosotros que tú tienes todo el poder que a ti te importa que eres un Padre amoroso que nos cuida que nos protege que nos provee gracias Señor por la obra de nuestro Señor Jesucristo quien vivió murió resucitó y ascendió al trono y ha enviado a su Santo Espíritu para que aplique todos los beneficios comprados por Cristo su ministerio gracias Señor gloríficate tú en nuestra vida y en la vida de nuestras familias pedimos que esto caiga en tierra fértil que produzca fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús oramos amén 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 hermanos hermanos así que amén